Yo quiero jugar también. Ya, toma, mamá, ve. ¿Tú tienes, mi amor? ¿Por qué tú lloras? ¿Y por qué no quieres que yo pueda ir con él? Y porque el coche es chichito. Cabeza. Tiene cabeza y tiene cola. ¿Tú te la sabes, mi amor? Mira, tópale, mi amor. Tópale. Tópale. Y mira la vaca. ¿Cuál es la cabeza de la vaca? Esa. Mira la cabecita ahí. Y la cola. La vaca Lola, la vaca Lola. Hola. ¿Qué hago, papi? Hola, amor, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué hago, papá? Niño, papá. Oye, el mío, papá. Yo le traje para el niño, mamá. La mamá para el niño. ¿Y el otro niño? No, pues la mamá. ¿Tú sabes? Sí, papá. Vete, mi amor, para yo hablar con tu papá. Toma, papá. Mira, papi. ¿Qué tú haces? Sí, ¿por qué ese niño se comporta así? ¿Cómo se va a comportar si tú agarras y trae a una papita? Mira cómo me tiró la tabla arriba. ¿Qué tú querías que hiciera? ¿Y se siente excluido por ti? ¿Cómo? ¿Tú sabes que eso es mi hija? Mira, papá, ¿qué es? Ya, mi amor. Mira cómo él se siente. ¿Quién? Mira. Mira esto, tiene malcriado. Mira. Tú no puedes hacer eso. Tú eres su padre. No quiero hablar de eso en este momento. Tú no quieres hablar de eso en tu mamá. ¿Cómo que yo soy su padre? Ese niño estaba chiquito cuando vino aquí. Pero, mi amor, tú aceptaste al niño y me aceptaste a mí con él. Sí, porque ese niño es como malcriado. Yo creo que ese niño es como que no sé. Ah, ahora es malcriado. Ese niño tú tienes que que tratarlo como con alguien. ¿Es en serio? Sí. Mira, vamos a seguir hablando de esto después. No tengo que ir con él. ¿Quiere que yo crea que sea un muchacho obligado? ¿Qué es eso, papito? ¿Qué es eso? Él tiene sueño, papito. Un besito, papá. Dale un besito, papá. Dale un besito, papá. Dale un besito, papá. Un besito. No, 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 no. Está rabioso, papá. Un besito, papá. Toma, papita. Vamos a meter la papita. La papita. Dale un besito, papá. Dale un besito, papá. Papá, vamos a meter la papita. Muchacho. Toma, meita, toma. No debe estar... Muchacho. Buena, papá, ¿eh? Dale un bolón. Dale un bolón. Boom, 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 boom. Boom, boom. Papá, yo quiero jugar también. ¿Qué? Yo quiero jugar también. Ya, toma, mamá. Ve a jugar con tu mamá. Concho, pero qué problema, vale. Ven, papá. Dale pa'lante. Boom, 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 boom. Agárralo. Dobla, dobla, dobla. Dobla, papá. Dobla. Dobla, dobla pa' allá. Ahí, pa' allá. ¿Qué pasa? Un paradigma. Mi amor. ¿Qué tú tienes, mi amor? ¿Por qué tú lloras? Ven, mi amor, ven. Porque mi papá no quiere que te puede coger. Ay, no, mi amor. Ven, siéntate, vamos a hablar. ¿Quién te dijo a ti que tu papá no quiere que te juegue con él? Yo quiero que te voy a coger, me pidió. Ay, no, mi amor. Tu papi te quiere. ¿Por qué no quieres que te juegue con él? Y porque te juegue con el chichi, sí. Mi amor, él sí te quiere y quiere jugar contigo. Lo que pasa es que tú sabes que él lo va a hacer por tiempo separado. Un rato va a jugar contigo, un rato va a jugar con el chichi. Pero ahí, si te quiere, tú sabes que ese es tu papi. No llores, mi amor, ¿viste? Ahí te quiere. Ven, dale un abrazo a mami. ¿Quieres jugar con mami? Judo. Vamos a jugar, camino. ¿Con qué quieres jugar? Ven. Y yo buscando. Pero es que yo voy a hacer con René. René no entiendo, yo me le estoy haciendo un daño al niño. No puedo seguir en esta situación. Hola, mi amor. Hola, mi amor. ¿Cómo tú estás? Bien, ¿y tú? Dime, mami. Dime tú qué hay. Y los niños. Realmente no estoy tan bien, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Me siento un poquito mal. Porque es que me está pasando una situación. ¿Y tú no sabes dónde venden juegos? Sí, por aquí me iba a ir a una juguetería. ¿Por aquí en el barrio? Sí, ven, vamos y tú me cuentas qué es lo que pasa por el camino. Bueno, vamos entonces para yo explicarte qué es lo que está pasando. Bueno. Vamos entonces. Pues, J. Mira, lo que pasa es que... Rayniel está haciendo algo que a mí me parece total y completamente ilógico. O sea, él compra regalos y juegos y papitas y lo que sea para ti él solamente. O sea, a Dylan ya él lo trata como indiferente. Pero que tú sabes que ese niño no es de él. Dylan no es hijo de él. Pero que cuando yo inicié la relación con Rayniel, él sabía que yo estaba embarazada y que estaba esperando a un niño. Bueno, ahí sí tienes razón. Él aceptó la condición de estar conmigo, entonces ahora él no puede tratarme al niño mal. ¿Eso le está trayendo problemas? Claro, problemas emocionales le va a traer ese niño. Yo lo encontré llorando en un rincón. De verdad, ay Dios mío. Y preguntándome que sí, que por qué su papá no jugaba con él, que por qué... Ay, hombre. Eso a mí me parte el corazón, entonces yo no puedo estar con Rayniel si Rayniel va a seguir haciendo ese tipo de cosas. Tú tienes que hablarlo con él, en verdad, porque esta situación no puede seguir así. Yo se lo he dicho ya. Eso va a traer grandes consecuencias si sigue así en el niño, la verdad. ¿Dónde está el lugar? Doblando ahí mismo, vamos. Pero mira, tienes que hablarlo con él, de verdad. ¡Va! ¡Támonos fracos hoy! ¡Támonos fracos! ¡Dime, a ver, mi amor! ¡Dime! Mira, tú sabes, yo estoy nomás pendiente de que hablar. ¿Pendiente? Sí. ¿Con qué vienes tú ahora? ¿Con qué vengo yo ahora? Claro, porque tú estás últimamente, que yo no entiendo. Últimamente no, que yo que tú no entiendo, porque tú sabes muy bien lo que yo te tengo que decir. Desde que nací Daniel, tú tienes a Dylan para un lado. Oye, pero no es que... Oye lo que pasa. Tú sabes que ese hijo tuyo, este es hijo mío y yo tengo que darle amor a mi hijo, ¿por qué tú quieres? Ahora es hijo mío solamente. Desde que tú me conociste a mí, empezamos a tener relación, tú sabías que yo estaba embarazada. Desde que Dylan nació, tú fuiste el padre de ese niño y tú lo querías. Pero cuando nací a mí... Para que yo lo quiero. Para que tú no puedas pretender que yo le tenga el mismo cariño a los dos. Porque este es el mío. Este fue el que tú y yo hicimos. ¿Me entiendes? Padre es el que cría, no el que engendra, y tú eres el padre de Dylan. Yo no estoy diciendo que no, pero que tú quieres como que le dé un amor que no es el que me corresponde darle. ¿Y qué, según tú, qué amor tú tienes que darle de mí? Normal, que era lo normal, porque no es hijo mío. Y tienes que apartarlo así. Él se siente mal, tú le estás haciendo daño. Y yo no puedo seguir contigo si tú le sigues haciendo daño a mi hijo, a nuestro hijo. ¿No entendiste? Pero te estás portando de una manera que no me está gustando. Yo me estoy portando de una manera que no te está gustando. Claro, porque tú no eras así. Ahora tú tienes algo contra mí. Por ese niño. Todo por culpa de ese niño. Yo no eras así porque tú no lo tratabas así. Tú no lo tratabas a él así. Y analiza las cosas, porque si no vas a perderlo tú. ¡Tengo! ¡Ven, papá! ¡Venga, tata! ¿Tú estás comiendo ahí, papá? ¡Ven, dame un chín o sea así, dame un chín! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Ay! ¡Ayúdate ahí! ¡Quédate, papá! Esta mujer viene a dañarle el momento a uno. Uno no puede estar tranquilo en esta casa. ¡Venga, un chín para respetarme, papá! ¡Bébetelo ahí! Dios santo, ya te muevo. Papá, yo quiero arreglar también. ¿Cómo? Que yo quiero arreglar. ¿Arreglar? Ajá. No, no, mi hijo, vete para allá adentro, ven. Como necesitas ayudar, llámame, papá. Está bien, yo te llamo cualquier cosa. No, 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 no. Papá, ¿qué te pasa? Papá, nos vamos a llevar a los macinos. Corre con mi papá, la mano. ¡Ay, Santísima! Dime, dime, ¿y él? ¿Tú qué fue? Espérate, espérate. Nosotros vamos. Espérate. Espérate con tu amigo. ¿Cómo está mi familia hermosa? Mira lo que te traje, papi. Gracias. ¿Viste a jugar a Nintendo, que te compré un Nintendo? ¿Y eso? No, mi amor, mi gran verdad. Es como tú me dijiste, realmente. Yo estaba reflexionando y... ¿Qué le pasó al niño? Déjalo, déjalo. Tú sabes que es muy amante a ti. Tú sabes que... que lo que me pasó estos días, si no me ha sido por el niño de nosotros, el grande, y yo no estuviera aquí ahora. Ven, papi, ven. Ven, papá. El niño tiene un sueño. No sé, yo llego cinco minutos antes. O sea, tú sabes que el niño buscó al vecino y eso. Si yo no había llegado a tiempo, yo no estuviera aquí en este momento. Gracias al niño, yo estoy aquí. Y realmente, como tú me estuviste diciendo, yo fui que... le di esas gracias a ese niño. Y mira qué bellos niños tenemos ahora. Y mira lo que le enseñaste. Gracias a él, pudiste estar aquí hoy. Así es. Pero... Tú sabes, nunca es tarde. Yo digo que nunca es tarde. Y yo realmente... Yo quiero al niño mucho y... Y ahora yo me di cuenta que él también me quiere mucho a mí. Qué bueno, mi amor. Y mira. Mira qué bello, lo dije jugando. Mira que bello, lo dije jugando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.